Un riquito como tú Que no sabe ni la U Un riquito como tú Yo sé más que tú Un riquito como tú Que no sabe ni la U Un riquito como tú Yo sé más que tú Yo soy un cantante Yo soy un poeta Soy el más querido Soy el preferido de la juventud Por solo tres letras Hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo Y mis inspiraciones Le canto a la chica Le canto al tabertero Le canto a la portera Le canto a lo que sea Le canto al mundo entero Y con ese acento Parco extranjero Parco extranjero Por eso le digo Le canto a las bonitas Son unero, unero Un riquito como tú Que no sabe ni la U Un riquito como tú Yo sé más que tú Un riquito como tú Como tú Que no sabe ni la U Un riquito como tú Como tú Yo sé más que tú Y tú también Que esperas para disfrutar El rito calientito Del burriquito Del burriquito 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 como tú Como tú Burriquito, burriquito bonito Ay, yo Como tú Como tú Como tú Ay, yo Un riquito Ay, yo Un riquito como tú Como tú Ay, yo Un riquito, burriquito bonito Ay, yo Como tú Como tú Como tú Un riquito como tú Como tú Que no sabe ni la U Ni la U Un riquito como tú Como tú Yo sé más que tú A, 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 B, A, B, 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 U